En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madruga Me despiertan con sus campanillas Y con la guitarra me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al sentirme todos los pajarillos Cantan en la rama y echan a volar To a la flor Todas las flores del campo andaluz A rayar el día llenar el rocío Lloran pena que yo estoy pasando Desde el primer día que te conocí Porque en tu querer Tengo puestos los cinco sentidos Y me cuervo loca sin poder te iré Paharí Y me cuervo loca sin poder Y me cuervo loca sin poder Pajarillo Pajarillo que está ahí en el campo Gozando el amor y la libertad Recordarle al hombre que quiero Que venga mi reja por la madruga Que mi corazón se lo entrego al momento Que me cuervo loca sin poder Cantando las penas que he pasado yo Por la madre que no vale Porque en tu cara está ahí en el campo Que me cuervo loca sin poder Químico Por la madre que no me cuervo loca sin poder Cómo me cuervo loca sin poder Gracias por ver el video.